33 son los minutos que pasaron de las 11 de la mañana en la República Argentina El renovado saludo para todos ustedes que siguen a Radio Cadena Popular San Luis Somos la radio de la gente, con información minuto a minuto De lo que va sucediendo en las calles de San Luis y de todo el interior de la provincia Nosotros a esta altura de la mañana estamos situados en calle Bolívar Entre Ituzangó y avenida Presidente Perón Aquí está trabajando personal de la división motorizada del DREAM de la policía de la provincia Con la detención de dos jóvenes menores de edad Estos dos jóvenes que están acusados de intentar ingresar a una vivienda Esta vivienda que está ubicada en calle Tomás Joffre Este Entre Obispor Sali y Yapeyú A unas 15 o 20 cuadras aproximadamente de este lugar Luego de un recorrido de efectivos policiales del DREAM En conjunto con personal de comando radioeléctrico Logra andar con estos dos menores Que fueron detenidos aquí en Bolívar Entre Ituzangó y avenida Presidente Perón En uno de los principales ingresos al microcentro de la ciudad de San Luis Ya llegó el móvil para trasladarlos A comisaría del menor También, bueno, ya se cuenta con la presencia de los testigos aquí en el lugar Es una zona muy transitada esta Porque como decíamos, es el principal O uno de los principales ingresos al centro de la capital puntana Esta es la información a esta altura del mediodía Somos Radio Popular, el único medio trabajando aquí en el lugar Llevándole toda la información como usted se merece Querido amigo, querida amiga A través de las redes sociales de la radio Como así también en el aire De la 98.5 y de la 93.3 el dial para todo el interior de la provincia Ustedes van a poder ver que es un poco congestionado Solamente no mucho está el tránsito en este sector Reiteramos la información Para la gente que se va sumando a esta transmisión en vivo a la radio popular Dos menores de edad Dos jóvenes detenidos Acusados de intentar ingresar a una casa Esta casa que se encuentra ubicada En calle Tomasco Preste Entre Obispo Orsal y Yapeyú Luego de que una vecina alertara al 911 De que estos dos jóvenes habrían intentado ingresar A una casa de la vecina esta que llamó al 911 Personal del DRIB en conjunto con Comando Río Eléctrico Hace un recorrido Y logra andar con estos dos menores aquí en Bolívar Entre Intuzangó Y avenida Presidente Perono A unas 20 cuadras aproximadamente De donde habrían intentado ingresar Estos menores a la vivienda En la dirección ya mencionada Nosotros nos vamos despidiendo Se le está haciendo la requisa correspondiente A los menores con la presencia De testigos aquí en el lugar Ya está el móvil presente también para Trasladarlos a estos dos jóvenes Menores de edad detenidos Nosotros nos vamos a ir despidiendo Y como siempre vamos a ampliar esta información A través del www.radiopopularsanlovis.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!